bueno señores la paloma ha cogido carretera ya casi de noche a sereno tomó agua y lo tengo que hacer algo con el pomo agua vamos a ver si la huelva trae el cabello no veo nada por aquí se fueron lejísimos por ahí para allá hay un huelte por la huelva allá arriba no puedo creer que esa paloma se le vaya a ir brother ahí la trae, ahí la trae, ahí la trae, ahí la trae, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto adelante la buchera, adelante la buchera, adelante la buchera adelante la buchera adelante la buchera chico, adelante la buchera chico, que la tiene reventada, adelante la buchera ya no salga más a volar ya vieja, por favor, son casi las 7 y pico de la noche a donde vas a ir, a donde, no te dando de cuenta que no te vas a dejar ir que ya está comprometido contigo, no te das de cuenta de eso vieja no seas tan bandolera y de cara vieja, ya, ya, ya que me metí tremendo tráfico de los cabellos para acá sin cobre de viaje, para estar ahora aquí, hasta las horas de la noche, cogiendo la casca esta vamos acá a ver si me tengo la buchera ya que es tarde de la noche vamos, sabe usted dónde están sus hijos la paloma se hace la cabrona señor vamos vamos metase ya quedes ahí pegado en el nido pégalo papi mira la hora que es ya pégalo papi pégalo, pégalo al nido pégalo al nido pégalo pa e ya mi gente cuando baje ahí la seguimos grabando cuando baje seguimos está de noche ya